Niceto Alcalá Zamora fue una figura destacada en la política española, que se destacó muy pronto en el Parlamento. Fue subsecretario en el gobierno de Canalejas, de 1910 a 1912, y luego ministro de Fomento, 1917, y de la Guerra, 1922, en los gobiernos de García Prieto. Después de la proclamación de la Segunda República, el gobierno liderado por Azaña decidió nombrarlo presidente para neutralizar las primeras reacciones de los católicos y dar al régimen una apariencia de continuidad moderada. Ocupó el cargo desde 1931 hasta su destitución por las Cortes en 1936, cuando fue sucedido por Manuel Azaña. El estallido de la Guerra Civil lo sorprendió de viaje por Europa. Primero se instaló en Francia y luego decidió viajar a Buenos Aires, donde vivió en el exilio hasta su fallecimiento en 1949.